Y comenzamos a viajar en el paralelo turístico del día de hoy. La propuesta es ahora meternos de lleno en la naturaleza misma de la provincia de Entre Ríos. Para eso nos vamos hasta la ciudad de Colón para participar de una travesía por el río Uruguay y sus islas. Y así es, la propuesta en el día de hoy es navegar por este río Uruguay, incursionar un poco por la naturaleza misma. Así que bueno, vamos a pedir a la gente de Itaí Corá que nos acompañe en este paseo. Pablo, bienvenido a Paralelo Turístico, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, nosotros hace 18 años que hacemos ecoturismo aquí en Colón. Y la idea de nuestros paseos es acercar a la gente, a los turistas que nos visitan, a las islas del río Uruguay, sus bancos de arena, sus selvas y conocerlas para poder luego protegerlas, ¿no es cierto? Son islas que están aquí muy cerquita de la ciudad y que compartimos con la República Oriental del Uruguay. Es un privilegio para todos los que vivimos aquí por la zona. Exacto, hay islas que son argentinas y hay otras que son uruguayas. Vos sabés que en ecología los límites no existen, no hay un país anaranjado y otro violeta, es todo lo mismo. El río Uruguay nos une, no nos divide. Las islas son totalmente vírgenes porque son islas inundables y gracias a que se inundan, se han salvado de la depredación humana. Y por ese motivo permanecen prácticamente vírgenes, igual que como estaban antes de que Colón llegara a América. O sea que vamos a irnos a unos lugares totalmente salvajes, con lianas, enredaderas, donde todavía habitan carpinchos, ciervos, gatos monteses, más de 30 especies de mamíferos. Primeramente vamos a cruzar el río Uruguay, que saben ustedes que el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Un límite internacional entre Argentina y Uruguay. Así que vamos a tocar algunas islas uruguayas y otras islas argentinas. Como pueden ver, este lugar es una belleza. Uruguay, que guay, que guay, el río donde nacen o donde fluyen los ensueños. Miren que lindo nombre. Y este banco de arena que tiene unas 30 hectáreas más o menos, 20, 30 hectáreas, porque hoy el río está un poquito por encima de lo normal, cuando el río está bajo llega a tener 40 hectáreas. Esto es una isla en formación. El primer paso en la formación de una isla es un banco de arena. Si hacemos un pozo en cualquiera de estas islas selváticas, abajo encontramos arena. Por estos caprichos del río y por la forma que tiene, va sedimentando distintas cosas en distintos lugares. En algunos lugares sedimenta barro, arcilla, canto rodado. Bueno, acá están dadas las condiciones para que deposite arena. Esto tiene, andás a ver los años, mi socio cuando era chiquito, ahora tiene 60 y pico de años, el papá lo traía aquí y no era muy distinto a como lo vemos hoy. O sea que no tiene grandes cambios en estos, está bien, 60 años en términos geológicos es un segundo, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense como el sauce criollo es el primer árbol que se arraiga, donde crece el sauce, ya empiezan con sus raíces a fijarse el médano y se arma un círculo virtuoso, porque el agua al chocar con el árbol frena y sedimenta. O sea que ahí empieza a formarse una nueva isla. Y si miran a 360 grados, no vemos civilización. A pesar de que estamos a pocos kilómetros de Colón, parecería que estuviésemos a miles de kilómetros, ¿no es cierto? La gran mayoría de la gente que viene a hacer el paseo son provenientes de grandes ciudades. Así que para un porteño, para un rosarino, un cordobés, venir a un lugar donde no ve civilización es realmente maravilloso. Que maravilloso, sobre todo para el porteño, ¿no? Que está con tanto cemento y con tanto ruido. Este lugar hasta uno puede escuchar los latidos de su corazón. Hemos navegado todo por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Y estamos en esta mancha blanca. Si comparen el tamaño del Banco Arena con Colón. Este brazo que se ve aquí, es ese que se ve ahí, allá. Es el río Quehuay, que desemboca en dos brazos, formando la isla Quehuay Chica. Que de chica no tiene nada. Fíjense que todo Colón, con sus 20.000 habitantes, entraría en esta isla. Contanos acerca de esa especie de aves que pudimos filmar muy de cerca, que tienen un pico tan particular y que decíamos que eligen este lugar. Vienen de muy lejos, ¿no? Son aves migratorias y que utilizan los bancos de arena cercanos a Colón para reproducirse. Hacen un hoyito en la arena y ahí ponen dos o tres huevitos. Distintas especies de aves. El rayador es el que está llegando justo ahora. El rinchops nigra, que es un pájaro que tiene el pico anaranjado y el pico de abajo es más largo que el de arriba. Y lo tiene así para poder volar al ras del agua, con su pico en el agua. Y de esa manera va capturando pececitos, mojarritas o peces pequeños. Por eso la importancia de estos bancos de arena, no solamente a nivel paisajístico, la belleza que estamos viendo, sino también la importancia como lugar de reproducción de distintas aves, dentro de las cuales están los rayadores. ¡Gracias! ¡Gracias! En el paralelo turístico de hoy. Nos interiorizamos acerca de los proyectos turísticos de la ciudad de Montecaseros en la vecina provincia de Corrientes. La sugerencia de nuestro barman, para degustar con amigos. Nos fuimos hasta la ciudad de Colón, para participar de una travesía por el río Uruguay y sus islas, tesoro natural que compartimos con la República Oriental del Uruguay. ¡Quédate con nosotros! Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes.